Hola amigos, en esta ocasión les quiero mostrar un hermoso billete de dos reales brasileños del año 2003. Es un billete actualmente en circulación que al cambio al dólar equivale a 37 centavos de dólar. Sus medidas son 140 por 65 milímetros y en el frente podemos ver a la esfigie de la república y la frase deus sella lo uvado. Y en el reverso podemos ver a la figura de una tortuga marina, una tartaruga mariña, como se dice en portugués. Dice Casa da Moeda do Brasil. Y aquí podemos ver el frente de la moneda.